¡Largaron el premio Jockey Club del Perú! Trata de hacer la delantera por el lado interior, el 1, Templo Dan. Pequeña la ventaja sobre el 2, Shevchenko. Viene ganando ubicaciones por el lado exterior de la pista, el 4, Abcari. Por dentro muy fuerte lo hace el 7, Stevers. Descontados los primeros metros de la prueba en la vanguardia, el 1, Templo Dan. Cuerpo y medio de ventaja sobre el 4, Abcari. Por el lado exterior de la pista vienen avanzando en busca del puntero, el 15, Berici Arel. Y el competidor número 2, Shevchenko, 23, 88, el cuarto de milla. Abandonaron la recta apuesta y hay lucha en la vanguardia. Entre el 1, Templo Dan y el 15, Berici Arel. A dos cuerpos y medio corre el 7, Stevers. Por el lado exterior de la pista viene avanzando y ganando ubicaciones. El competidor número 2, Shevchenko, más abierto lo hace el 11, Sico More War. Por dentro se mantiene expectante el 8, Secret Admirer. 800 metros, mitad de la prueba, 46 segundos, 21 centésimos. Por dentro el 1, Templo Dan, abierto el 15, Berici Arel. El tercer lugar en Trambos para el competidor número 7, Stevers. Recta final, últimos 600 metros de carrera por los palos. El 1, Templo Dan, mantiene pequeña ventaja sobre el 15, Berici Arel. Quiere zafar por el lado interior de la pista el 7, Stevers. Quedó por dentro el 8, Secret Admirer que va abriendo. Descuentan ya los últimos 400 metros. Domina por el lado interior el 7, Stevers. Le saca ventaja al 1, Templo Dan. Abierto avanza el 15, Berici Arel. Y la larga atropellada el número 9, Ghost Sound. Enfrentan ya los últimos 250 metros. A rigor de látigo el 7, Stevers. Con cuatro cuerpos y medio sobre el 9, Ghost Sound. 100 metros para el disco. Se impone el 7, Stevers. El hijo del Lasting, aproba el del Estud, la monjita. Claro, ventaja sobre el 9, Ghost Sound. Y cruzaron el disco. ¡Suscríbete al canal!